El PP de León ha remarcado este martes la apuesta al Gobierno de España por el sector de la minería del carbón, tal y como aparece reflejado en los presupuestos generales del Estado para el 2013, que contemplan una partida de 545 millones de euros para el sector. Una cuantía, a pesar de suponer una reducción en 100 millones de euros respecto al ejercicio actual, pone en manifiesto, según los populares, la voluntad política de dotar de viabilidad a un sector que el próximo ejercicio recibirá 153 millones de ayudas a la producción. Las ayudas a la producción para las empresas, tanto las públicas como las privadas, ascienden en esta ocasión a 153 millones 106 mil euros. Es decir, que hemos pasado de los famosos 111 millones de euros que provocaron la huelga general de la minería, del sector de la minería, a 153 millones de euros. Un compromiso que se verá reflejado, según señalaron los parlamentarios nacionales del PP y León, en las negociaciones que Industria prevé establecer con las autoridades europeas con el objetivo de que las empresas rentables, que quieran continuar con su actividad a partir del 1 de enero del 2019, no se vean obligadas a devolver las ayudas. No tendrían sentido si tuviera que devolverse todo lo que hasta este momento se ha recibido. Y nosotros confiamos en que todavía podamos estar a tiempo para que este gobierno de la nación deshaga un camino hacia el cierre andado por el anterior gobierno. Unos presupuestos que, al margen de la minería y a pesar de su carácter restrictivo, tiene una vocación social con especial atención a los desempleados y a los parados. Al menos así lo entienden los populares de León, quienes recuerdan que estos presupuestos no son ajenos a la realidad económica actual del país, que prioriza hacer frente al déficit para iniciar la recuperación frente a proyectos y aspiraciones provinciales que, sin abandonarse, pasan a un segundo plano. El gobierno que preside Mariano Rajoy, el gobierno de España, establece como prioridad las inicialmente apuntadas, es decir, la reducción del déficit y la generación de empleo, y el resto, y sin que esto suponga una renuncia definitiva de futuro, pasa por un lógico ajuste de plazos que se subordinan al objetivo principal de estos presupuestos. Así, en rueda de prensa, los parlamentarios leoneses han destacado como León es la segunda provincia a nivel autonómico que más recibe, con 613 euros de media por habitante, y la tercera a nivel nacional en cuanto a la inversión del Ministerio de Fomento. Inversiones que hagan realidad la llegada del AVE en el 2014 y que visualiza proyectos como la León-Vallaliz o el acceso sur a León. Una clara evidencia, según los populares, del compromiso del gobierno de España con la provincia de León. Para el 2013 haya una inversión real en nuestra provincia, en León, de 358 millones de euros, 926.179. Cantidad que, insisto, en el contexto en el que nos movemos, en el contexto nacional, en el contexto de un país en recesión, nos parece que es un esfuerzo importante por parte del gobierno. Por último, los parlamentarios que denunciaron los pufos que el gobierno socialista dejó en todas las obras iniciadas en la provincia, destacaron la inversión de los 41 millones de euros para la CIDEN, los 187.000 euros para el INTECO o los más de 70 millones de euros para la modernización de regadíos de la provincia.